El ingeniero Hugo Ramos, especialista de agrometeorología del CENAMI, señaló que la variación de condiciones climáticas provocan la escasez de alimentos básicos como el limón, el cual ha incrementado alarmantemente su precio en los mercados. Hemos experimentado, al menos en lo que es en Costa Norte, una serie de lluvias a fin de temporada y luego donde se esperaba que haya la época de frío, en lo que es junio, julio, pues esas condiciones nos han dado. Esto está ocasionando el retraso en lo que es el periodo de floración y por ende esto va a afectar a la fructificación. Esto ya se está experimentando, como le comentaba también, en palto y ese efecto también ha sucedido en el limón. Por eso es lo que está experimentando, es una escasez inusual, digamos, en esa temporada. El especialista del CENAMI también dio cuenta en exitosa de los productos de exportación que se verían afectados por estos fenómenos climáticos. Principalmente estamos hablando de los cultivos de exportación, en este caso el tema del mango. También estamos experimentando problemas con el tema del falto y esto pues está ocurriendo también incluso con la variedad de aventura en lo que es el cultivo de la arándala. Por su parte, Miguel Salazar, presidente de la Asociación de Gastronomía de Ancash, señaló que algunas cevicherías de la región optaron por incrementar precios, reducir porciones o cambiarse de rubro, ante el alza del costo del limón y otros insumos. Sí, los restaurantes estamos tomando medidas, algunos estamos subiendo los precios de la carta, lo cual es justo porque no solamente se ha escaseado y ha aumentado el precio del limón, sino también la cebolla, la cancha serrana, el ají amarillo, que es el producto principal con el que se prepara el plazo típico de Chimbotex, otros por reducir la porción o en todo caso ya no vender ceviche o comida marina, sino involucrar también lo que es comida criolla y parrilla para poder sustituir con estos gastos necesarios que tenemos que pagar nosotros. Salazar señaló que pese a que muchos restaurantes buscan alternativas más económicas que reemplacen al limón, el sabor del ceviche no será el mismo.